En presencia con la empresa Cusa, que es nuestro distribuidor, somos laboratorio hispanoamericano de El Salvador. Mi nombre es el doctor Lisandro Mendoza, médico veterinario y sototecnista y estamos a la disposición aquí con nuestra empresa distribuidora para implementar los diferentes grupos de medicamentos que como laboratorio como tal desarrollamos. El laboratorio hispanoamericano tiene un desarrollo de productos de los cuales ellos se encargan alrededor de los años de establecer mecánicas y expectativas dependiendo de los productos y productores que lo demanden. Asimismo, también tenemos incursionado en el mercado europeo todo lo que es Centroamérica. También tenemos que tomar en cuenta que nosotros como laboratorio andamos incursionando en el mercado suramericano, precisamente ahora en Perú estamos incursionando para ver si logramos establecer un mercado específico que demandan los productores específicamente avícolas. En este momento la incursión de nuestro laboratorio como tal, asociados con CUSA, como socio comercial al Perú, es por las diferentes demandas de productos de estas especialidades para el mercado peruano. Y en sí, como proyecciones, tenemos que crecer más y llegar hasta los últimos rincones del Perú para que la línea se solidifique en lo que es la región del Perú. En este momento hablaremos de los productos que tienen mayor desarrollo y mayor demanda en el mercado peruano. En el caso del Promovida D3C, es un complejo vitamínico a base de aminoácidos, vitaminas y minerales, en los cuales su uso específicamente es para el desarrollo de polla de postura y también para el recibo de pollo de engorde. En otro de los productos líderes en el mercado peruano tenemos el ICOX. El ICOX este es un totrazuril, específicamente para problemas de coccidia. Una combinación de antibióticos que tenemos, igual en Perú, es el IFOSTRIN. Es una combinación de Fofomicina más Trimetroprin, el cual se usa para problemas respiratorios crónicos o problemas entéricos. Tiene sus dos funciones debido a que es una combinación de dos moléculas diferentes y nos dan el desarrollo de obtener unos mayores resultados. Y por último tenemos los electrolitos, que esos son básicamente para el recibo de pollo de engorde y pollita de un día de nacida. Este tipo de medicamentos son los que le dan solvencia al mercado peruano porque son los más demandantes en el territorio y en lo personal se enmarca más al desarrollo de lo que es la agricultura.